¡Arriba el feminismo! ¡Te va a vencer! ¡Te va a vencer! ¡Para las mujeres! Y que como parte también del sistema de justicia para la protección de los niños y niñas de adolescencia. Están a las prácticas, compañeros, compañeras. ¡Para mi explotación! ¡Queremos que dé respuesta a la institución! ¡Revolución! ¡La tiene la compañera Laura, que está aquí! ¡Aquí con el vestido y la chaqueta de... ¡Si nos ven! ¡Abajo el patriarcado! ¡Te va a caer! ¡Te va a caer! ¡Abajo el patriarcado! ¡Te va a caer! ¡Te va a caer! ¡No estamos hablando! ¡Si a las mujeres nos están asesinando! ¡El feminismo! ¡El funcionario nos protege! ¡No sirven de nada! ¡No las rezas leyes! ¡Si el feminismo! ¡El funcionario nos protege! ¡La actuación de funcionarios y funcionarios para la entrega de medidas de protección y seguridad por cada uno de los órganos receptores del mundo! ¡Ahora que sí nos ven! ¡Ahora que sí nos ven! ¡Abajo el patriarcado! ¡Te va a caer! ¡Te va a caer! ¡Abajo el patriarcado! ¡Te va a caer! ¡El feminismo! ¡El feminismo! ¡Estábamos!